Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña demostración para que ustedes lo puedan poner en práctica cuando lo requieran o simplemente para poderlo practicar y darse cuenta que sí se puede. Bien, es un pequeño truquito que vamos a aprender el día de hoy. Bien, entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos ocultar una carpeta y ponerlo en modo secreto, en modo privado. Bien, en la descripción les estaré compartiendo la herramienta que vamos a utilizar. Simplemente ustedes lo descargan, lo descomprimen y se posicionan en la carpeta que han encontrado o el archivo que han encontrado para poder editar con los pasos que vamos a realizar a continuación. Bien, entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo poder ocultar una carpeta donde podamos tener, no sé, algunos archivos que nosotros queremos ocultar y que nadie lo pueda visualizar. Bien, porque hay algunas personas, algunos compañeros, amistades, que compartimos quizás nuestro computador con algún familiar y tenemos, no sé, cosas privadas que no queremos que nadie pueda observar y simplemente nosotros, entonces lo vamos a ocultar esa carpeta con todo el contenido que queramos poner en esa carpeta y no sea visible ante los ojos de los demás. Bien, entonces unos cuantos segundos, unos ajustes y regreso para la demostración. Recuerda compartir para que más compañeros conocidos y amistades puedan seguir aprendiendo el uso de la tecnología y no existan barreras. Bien, ya estoy aquí, espero no haberme demorado casi nada. Entonces lo primero que vamos a hacer es activar el lector de pantalla NVDA. Perfecto, una vez que estamos activado ya el lector de pantalla NVDA, nos posicionamos en el escritorio con la combinación Windows más M. ¿Listo? Perfecto, estamos en el escritorio. Bien, ahora yo voy a abrir el explorador de archivos y me voy a posicionar en el documento que les voy a compartir, ¿ok? Ustedes por lo general lo deben tener en descargas, yo lo tengo en documentos. Bien, entonces abro el explorador de archivos con la combinación Windows más E Este equipo ventana, árbol, este equipo contraído 2 de 3 nivel 1. Bien, y busco la carpeta documentos. Documentos 2 de 9. Perfecto. Fecha de creación. Una vez que estoy posicionado en la carpeta documentos, le doy Enter para abrirlo. Documentos, vista elementos lista, grabaciones de sonido sin selección. Bien, ahora me posiciono en el documento. Bien, y la carpeta que les voy a compartir se llama 8carpetasegura.txt Bien, recuerden 8carpetasegura.txt Bien, una vez que ya hemos descomprimido el archivo que han descargado solo le va a aparecer un archivo, se posicionan en el archivo y le damos Enter para abrir el documento .txt o el bloc de notas. Bien, entonces empezamos, damos Enter para abrir el documento. Bien, una vez que ya tenemos abierto el documento o el bloc de notas estamos posicionados en la primera línea. Bien, entonces aquí vamos a empezar a bajar con flechas y vamos a bajar en orden, en línea, en línea. Ustedes más o menos dense cuenta cuántas veces estoy bajando para que se puedan posicionar en la línea donde vamos a editar. ¿Ok? Solamente vamos a editar unas tres palabras, vamos a eliminar y vamos a poner la contraseña que ustedes quieran ponerle. Bien, entonces bajamos con flecha otra flecha hacia abajo otra flecha hacia abajo seguimos con flecha hacia abajo otra flecha hacia abajo otra flecha hacia abajo seguimos con flecha hacia abajo otra flecha hacia abajo otra flechita hacia abajo seguimos con flecha hacia abajo otra flecha hacia abajo If por ciento ocho por ciento igual igual en e-goto en. Flechita hacia abajo. Hecho inválida choice. Otra flechita hacia abajo. Goto confirm. Otra flechita hacia abajo. Log. Otra flechita hacia abajo. Rencarpeta protegida control panel punto 21S 2020 a 3A 1069 a 2D de 08002 B grande 30309 D. Otra flecha hacia abajo. Atrib más H más S control panel punto 21S 2020 a 3A 1069 a 2D de 08002 B grande 30309 D. Flechita hacia abajo. Hecho folder locket. Otra flecha hacia abajo. Goto en. Otra vez más flecha hacia abajo. Unlock. Otra flecha hacia abajo. Hecho introduzca la contraseña para mostrar la carpeta protegida. Otra vez flecha hacia abajo. Set barra pepaz igual. Una vez más flecha hacia abajo. If not por ciento pas por ciento igual igual coloca contraseña aquí goto file. Bien, entonces aquí nos detenemos. Bien, vamos a escuchar una serie de palabras que quizás no vamos a entender. Pero en esa línea al verbalizar esas palabras va a llegar un momento donde nos va a verbalizar coloca contraseña aquí. Bien. De esa forma se van a poder ubicar o a lo mejor si han contado cuántas veces estoy bajando se posicionan y se detienen donde yo me he detenido. Ok, por eso escuchen bien con atención este tutorial y después pónganlo en práctica. Bien, voy a verbalizarlo nuevamente con insert más tag para que se den cuenta donde me he detenido. Editor de texto edición enfocado multilínea. If not por ciento pas por ciento igual igual coloca contraseña aquí goto file. Bien, ustedes se han dado cuenta que nos dice unas palabras que quizás como les digo no vamos a poder entender. Presionamos tecla inicio para irnos al principio de la línea a la primera letra y perfecto estamos en la primera letra de la primera línea. Ahora para avanzar por palabras vamos a presionar control y flecha a la derecha. Ok, hemos avanzado una palabra ahora nuevamente control flecha a la derecha. Por ciento pas otra vez control flecha a la derecha por ciento igual igual otra vez flecha perdón control flecha a la derecha coloca bien aquí donde dice coloca vamos a presionar control check y flecha a la derecha para seleccionar la primera palabra coloca seleccionado perfecto. Ahora sin soltar control check y flecha a la derecha vamos a presionar nuevamente para seleccionar la siguiente palabra contraseña seleccionado bien ahora nuevamente control check y flecha a la derecha aquí seleccionado bien ahora soltamos. Ya hemos seleccionado tres palabras hemos seleccionado coloca contraseña aquí si no me equivoco bien una vez que hemos seleccionado esas tres palabras vamos a presionar la tecla backspace o la tecla para borrar cuando estamos en un editor de audio y necesitamos eliminar un carácter bien entonces esa tecla vamos a presionar una vez. Espacio seleccionado seleccionada perfecto hemos eliminado esas tres palabritas ahora vamos a poner aquí una contraseña una contraseña que nos acordemos como ejemplo yo les voy a poner del 1 al 6 1 2 3 4 5 6 perfecto una vez que ya hemos colocado la contraseña vamos a presionar insert más tag insert más perdón insert más tag claro para escuchar toda la línea escuchen editor de texto edición enfocado multilínea por ciento por ciento igual igual ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis goto file perfecto entonces se ha añadido la contraseña que yo quiero bien entonces ahora vamos a presionar tecla al archivo submenú alt más a bien vamos a bajar con flecha hasta posicionarnos donde nos diga guardar como bien entonces bajo con flecha archivo nuevo control más nm 1 de 10 otra flecha hacia abajo ventana nueva control más mayús más nm 2 de 10 otra flecha hacia abajo abrir control más a 3 de 10 otra flecha hacia abajo guardar control más gg 4 de 10 acá no dice guardar no una vez más flecha hacia abajo guardar como control más mayús más sg 5 de 10 bien y nos dice guardar como bien entonces una vez que nos hemos posicionado en guardar como vamos a dar enter guardar como guardar como diálogo nombre cuadro combinado contraído edición alt más m seleccionado 8 carpeta segura punto txt bien y nos dice el título con que queremos guardar este documento entonces vamos a borrar la extensión y la primera palabra presionamos tecla inicio 8 8 carpeta segura punto txt de seleccionado bien y ahora presionamos flecha a la derecha espacio otra flecha hacia la derecha bien nos dice c vamos a presionar dos veces la tecla backspace o para borrar espacio otra vez 8 perfecto ahora vamos a presionar la tecla fin para irnos al final del título en blanco perfecto una vez que estamos al final del título vamos a presionar tecla backspace t otra vez presionamos tecla backspace x otra vez presionamos tecla backspace t otra vez presionamos tecla backspace punto perfecto una vez que ya hemos eliminado la extensión punto txt vamos a añadirle otra extensión la extensión punto back bien entonces presionamos la tecla punto punto ahora presionamos la tecla b de bb b grande b grande perfecto ahora presionamos la tecla a a a y ahora presionamos la tecla t t perfecto ahora presionamos flecha hacia abajo para escuchar el título y la extensión que le hemos añadido carpeta segura punto vat perfecto 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 entonces el título se ha añadido carpeta segura con la extensión punto back bien todo hasta ahí estamos perfecto ahora vamos a dar una vez tabulador tipo cuadro combinado documentos de texto asterisco punto txt contraído alt más t bien aquí donde nos dice tipo documento nos dice o sea que esta carpeta que vamos a esconder y le vamos a poner contraseña va a ser una carpeta oculta pero solamente nos va a soportar los archivos con extensión txt o cualquier tipo de archivo punto word que sean de texto ok entonces nosotros lo que queremos hacer es que nos almacene cualquier tipo de archivo con distintas extensiones ok vamos a dar flecha hacia abajo expandido expandido y nos dice expandido otra flecha hacia abajo tipo lista todos los archivos asterisco punto asterisco 2d2 bien y nos posicionamos donde nos dice todos los archivos para que en esta carpeta podamos almacenar cualquier tipo de archivo que tenga o sea cualquier tipo de extensión bien una vez que estamos posicionados vamos a dar tabulador hasta el botón guardar bien damos tabulador guardar como diálogo barra de herramientas ocultar carpetas botón 1d1 otra vez tabulador codificación cuadro combinado utf 8 contraído alt más f otra vez tabulador guardar botón alt más g bien y nos posicionamos en el botón guardar damos enter para que los cambios se guarden carpeta segura punto vat blog de notas editor de texto edición multilínea if not por ciento pas por ciento igual igual 123 mil 456 goto file listo entonces los cambios se han guardado bien vamos a presionar al f4 para cerrar este blog de notas documentos ventana vista elementos lista 8 carpeta segura punto txt 2d3 bien y entonces ya estamos donde hemos abierto recién el documento lo que vamos a hacer vamos a eliminar el documentos que hemos descomprimido vamos a buscarlo recuerden que es 8 carpeta punto txt entonces ese archivo lo vamos a eliminar vamos a buscarlo con flecha abajo flecha hacia arriba grabas 8 carpeta segura punto txt 2d3 bien 8 carpeta segura punto txt entonces ese lo vamos a eliminar o de lo contrario ustedes cópienlo o córtenlo mejor dicho córtenlo y pónganlo en otra carpeta bien sáquenlo de esta carpeta y pónganlo en otro lado si lo quieren conservar para algún momento poder utilizarlo bien entonces yo voy a presionar tecla suprimir eliminar archivo diálogo está seguro de que desea mover este archivo a la papelera de reciclaje o bien le voy a dar enter porque se me ha posicionado en el botón sí documentos ventana vista elementos lista carpeta segura punto vat sin seleccionar 2d2 bien entonces ya me eliminó entonces voy a buscar la carpeta que hemos creado que se llama carpeta segura punto vat con flecha arriba o flecha abajo grabaciones carpeta segura punto vat 2d2 tipo archivo por lotes de windows tamaño 990 bytes fecha de modificación bien voy a utilizarlo con insert master para que escuchen nuevamente carpeta segura punto vat elemento de lista enfocado seleccionado 2d2 bien entonces ya estamos posicionados en la carpeta segura punto vat ok entonces vamos a dar enter para abrirlo escuchen c windows system 32 cmd.exe terminal en blanco introduzca la contraseña para mostrar la carpeta protegida bien y nos dice introduzca la contraseña para mostrar la carpeta protegida ok ahora creo que la contraseña no recuerdo creo que le puse del 1 al 6 vamos a introducir ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien una vez que ya hemos introducido la contraseña vamos a dar enter y escuchen file no ser documentos ventana vista elementos lista carpeta segura punto vat 2d2 vamos a dar flecha hacia abajo, flecha hacia arriba carpeta protegida 3d3 y entonces que ha sucedido que nos ha creado una carpeta de nombre carpeta protegida bien voy a moverme con flecha hacia arriba carpeta segura punto vat 2d3 esta es la carpeta segura punto vat el archivo que hemos editado cierto que hemos creado con flecha hacia abajo carpeta protegida 3d3 y tenemos la carpeta protegida voy a dar enter para abrirlo bien esta carpeta está vacía entonces aquí dentro de esta carpeta podemos almacenar todo lo que nosotros queramos correcto entonces dentro de esta carpeta podemos almacenar todo lo que nosotros queramos que otras personas no puedan visualizarlo bien entonces voy a abrir el explorador de archivos para buscar un documento una ventana nueva presiono windows más e para ponerles el ejemplo bien he abierto el explorador de archivos con la combinación windows más e voy a buscar un archivo para ponerles el ejemplo dispositivos y unidad e vista element audios 2d6 bien voy a poner los audios vista element pistas 2d4 unas pistas claro e vista element voy a escoger al azar ok tres pistas punto espacio cuatro pistas espacio cinco pistas espacio seleccionado bien he seleccionado unas cuantas canciones voy a presionar ctrl c copiar perfecto ahora voy a cerrar esto esta ventana con alf4 perfecto y me posiciona en la ventana anterior que he tenido la carpeta abierta cierto solamente voy a presionar ctrl v para pegar pegar c y usa el sargot documents carpeta protegida ventana vista elementos lista cinco pistas punto mp3 cuatro de cuatro bien y como usted se dan cuenta tengo voy a subir con voy a bajar con flecha para que ustedes se den cuenta cuatro pistas punto tres pistas dos pistas tres pistas cuatro pistas punto mp3 entonces tengo he añadido unas pistas ok voy a presionar alt flecha a la izquierda para salir esta carpeta o tecla backspace documentos vista elementos lista carpeta protegida uno de tres bien entonces si doy flecha hacia arriba grabaciones de sonido dos de carpeta segura punto vat tres de tres esta es la carpeta segura cierto que hemos creado voy a buscar la carpeta protegida con flecha arriba o flecha abajo grabaciones de sonido carpeta protegida uno de tres bien esta es la carpeta que nos ha creado automáticamente dénse en cuenta que en esta ventana tengo la carpeta carpeta protegida elemento de carpeta protegida voy a presionar tecla fin carpeta segura punto vat tres de tipo archivo carpeta segura punto vat elemento de lista enfocada y la carpeta segura punto vat ahora yo voy a presionar enter donde me dice carpeta segura punto vat y escuchen lo que va a suceder presiono enter c windows system 32 cmd.exe terminal en blanco quiere ocultar la carpeta protegida s barra n bien y me dice quiere ocultar la carpeta protegida s barra n s significa que sí y n significa que no bien entonces simplemente presiono la tecla s s porque quiero que sí me oculte y presiono la tecla enter documentos ventana vista elementos lista carpeta segura punto vat tres de tres carpeta segura punto vat dos de dos perfecto ahora voy a buscar con flechas arriba y flechas hacia abajo si es que me aparece la carpeta segura ok flecha arriba nada fecha de creación hacia abajo carpeta segura punto vat dos de dos tipo archivo por lote carpeta segura punto vat arriba me aparece flecha arriba grabaciones de sonido uno de dos esta es la grabación de sonido que tengo voy a eliminarlo mejor para que no haya problemas no haya conflictos y puedan darse cuenta y no se puedan equivocar cuando yo estoy explicando bien eliminar documento seleccionado ya carpeta segura punto vat uno de uno y solo tengo en estos momentos la carpeta segura punto vat y ya no está la carpeta protegida entonces lo va ocultado sin ningún problema y sin ningún inconveniente fecha carpeta segura punto vat uno de uno tip tenés en cuenta que en esta ventana tengo solamente uno de uno bien entonces quiero ver nuevamente mis archivos en la carpeta que he ocultado me posiciono en el archivo carpeta segura punto vat elemento de lista enfo donde me dice carpeta segura punto vat voy a dar enter y escuchen c windows system 32 cm de punto exe terminal en blanco introduzca la contraseña para mostrar la carpeta protegida y me dice introduzca la contraseña para mostrar la carpeta protegida voy a introducir la contraseña 1 2 3 4 5 6 perfecto ahora voy a dar enter y escuchen file no ser documentos ventana vista elementos lista carpeta segura punto vat uno de uno carpeta segura punto vat dos de dos bien y me dice carpeta dos de dos cierto entonces voy a dar flecha hacia abajo y escuchen con flecha hacia arriba carpeta protegida uno de dos fecha de creación 23 barra 0 3 carpeta protegida dos de dos si doy flecha hacia abajo carpeta segura punto vat dos de dos acá tengo la carpeta punto vat y la carpeta y flecha hacia arriba carpeta protegida uno de dos y carpeta protegida voy a dar enter para abrir esta carpeta y dénse en cuenta c y usa el sargoto documents carpeta protegida vista elementos lista dos pistas punto mp3 sin seleccionar uno de cuatro bien y acá están mis archivos tres pistas punto mp3 dos de cuatro tipo cuatro pistas punto mp3 se da cuenta ahora una vez que ya nuevamente he añadido por decir he añadido más información a esta carpeta más archivos regreso con alt flecha a la izquierda documentos vista elementos lista carpeta protegida uno de dos bien y ahora regreso a la ventana principal donde tengo la carpeta punto back no es cierto y la carpeta protegida ahora quiero ocultar nuevamente esta carpeta carpeta protegida uno de dos esta es la carpeta donde están los archivos flecha hacia abajo carpeta segura punto back dos de dos me voy a carpeta segura punto back para ocultar la carpeta protegida presiono enter c windows system 32 cmd punto exe terminal en blanco quiere ocultar la carpeta protegida s barra n bien y ustedes se dan cuenta que me dice s barra n entonces presiono s para decir que sí s y presiono enter folder lock documentos ventana vista elementos lista carpeta segura punto back dos de dos carpeta segura punto back uno de uno bien y se dan cuenta ya me ocultó la carpeta doy flecha hacia abajo flecha hacia arriba nada porque solamente tengo una carpeta escuchen carpeta segura punto back elemento de lista enfocado seleccionado uno de uno y solo tengo la carpeta punto back ok entonces esto si deseamos lo cortamos con control x y lo guardamos no sé en donde ustedes lo quieran guardar y simplemente para ver las carpetas la carpeta que tienen sus archivos damos enter c windows system 32 cmd punto exe terminal en blanco introduzca la contraseña para mostrar la carpeta protegida bien voy a poner la contraseña uno dos tres cuatro cinco seis doy enter file no ser documentos ventana vista elementos lista carpeta segura punto back uno de uno carpeta segura punto back dos de dos bien ahora si llama para irse a la otra carpeta carpeta protegida uno de dos fecha de crear carpeta protegida ¿ves? se dan cuenta presiono enter c y usa sargot documents carpeta protegida vista elementos lista dos pistas punto mp3 sin seleccionar uno de cuatro y acá están los archivos que tres pistas almacenaron cuatro ahora simplemente presionando tipo de elemento archivo o tecla al flecha a la izquierda documentos vista elementos lista carpeta protegida uno de dos y me dice carpeta protegida uno de dos bajo con flecha o subo con flecha para buscar la carpeta segura punto back carpeta segura punto back dos de dos bien una vez que estoy posicionado en carpeta segura punto back voy a dar enter c windows system 32 cm de punto exe terminal en blanco quiere ocultar la carpeta protegida s barra n presiono tecla s s y doy enter folder documentos ventana vista elementos lista carpeta segura punto back dos de dos carpeta segura punto back uno de uno y ya he escondido la carpeta segura bien entonces de esta forma hemos aprendido algo nuevo en el sistema operativo windows bien poco a poco vamos a ir aprendiendo más trucos incluso vamos a aprender bromas y muchas cosas más bien espero que ya esto lo cierro sistema altmas cerrarse diálogo perfecto bien quiero aclararles algo que no he podido solucionar pero al menos cumple con los requisitos un 99.9% de cómo poder ocultar una carpeta que no sea visible ante los demás recuerden que el nombre que vamos a editar o el título que vamos a editar para guardar el documento pueden ponerle cualquier nombre pueden ponerle para despistar al enemigo lector de pantalla nvda punto back entonces una persona que encuentre esa carpeta va a decir lector de pantalla punto back no si lo diente a lo mejor el lector de pantalla va a empezar a hablar y va a haber conflictos cuando use la computadora entonces no lo va a tocar cierto ¿por qué les digo esto? porque no he encontrado la manera de que si ustedes prueben prueben y pongan otra contraseña incorrecta el archivo igual les va a abrir la carpeta no he podido encontrar la forma de que salga error cuando otra persona introduzca la contraseña una contraseña incorrecta salga error y no abra la carpeta pero al menos cumple con un 99.9% las expectativas que uno quiere cierto ocultar algunos documentos algunos archivos fotos películas videos no sé cualquier cosa que quieran ocultar lo va a ocultar ya depende de ustedes de su creatividad como lo puedan utilizar bien espero que hayan podido entender a la perfección escuchen con atención este tutorial si es posible repitenlo una dos o tres veces para que lo puedan saber al revés y al derecho y lo puedan poner en práctica más seguido ok yo me despido hasta una nueva oportunidad y no la busquese porque esta solo la tengo yo que no me que mor no 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 ¡Gracias!